Música Estamos esta mañana aquí en la bodega donde estamos haciendo todo lo que son maniobras y la recepción de los uniformes y de los zapatos que vamos a entregar a todos los jóvenes y niños de nuestro querido Zapotlar y hoy estamos muy contentos junto con todo el equipo que estamos participando de Participación Ciudadana, haciendo sinergia todos para empezar ya prácticamente con todos los arreglos y con todo lo que vamos a hacer para la entrega en tiempo y en forma de lo que va a ser mochilas, útiles, vamos a entregar uniformes a todos los niños desde kinder hasta secundaria como lo prometí en mi campaña también y vamos a entregarle a toda la primaria y a toda la secundaria zapatos y hoy esta mañana acaba de llegar el trailer de la ciudad de Guadalajara con todo lo que es el calzado que vamos a entregar para todos nuestros jóvenes y niños de secundaria y también de primaria Música Va a ser una inversión histórica la que vamos a invertir aquí en Zapotlán de más de 14 millones y medio en este gran programa pero que es lo que queremos, queremos que las familias se sientan complacidas, que se sientan contentas de que el Zapotlán del Grande se les tome en cuenta y de que estamos trabajando para ayudarles a su economía y que no queremos que un solo niño, un solo niño se quede sin uniformes y que se quede sin ir a la escuela por falta de su uniforme, de sus útiles o de sus mochilas y también ahora de sus zapatos Música Música